Así puedes utilizar WhatsApp Web sin escanear el código QR. Tal vez la cámara de tu teléfono no te funciona para poder escanear el código QR que aparece en WhatsApp Web de la computadora. Si es así, por una u otra razón no puedes escanearlo, puedes utilizar el siguiente método que te explicaré a continuación y poder acceder a la aplicación de WhatsApp o WhatsApp Web en tu computadora. Mira cómo se hace. Si ingresas a la página web de WhatsApp, seguramente ya sabes que puedes escanear el código QR, pero también puedes vincular tu número de teléfono. Así que si presionas aquí tienes otra opción para vincular tu cuenta de WhatsApp con el computador. En este apartado debes escoger el país donde está registrada tu cuenta de WhatsApp. En mi caso mi número de teléfono es de Colombia. Al seleccionar tu país encontrarás los indicativos, en el caso de Colombia es más 57 y luego escribes tu número de teléfono. Al presionar en siguiente te aparece un número de 6 dígitos y te aparece una notificación en tu teléfono. Presionas en la notificación de tu teléfono, ya sea Android o iOS, no importa. Luego presionas en el botón de confirmar y vas a digitar el número de 6 dígitos que aparece en la página web. Al digitarlo automáticamente se inicia la sesión en tu cuenta de WhatsApp en tu página web. Para cerrar sesión, en esta ventana de dispositivos vinculados, simplemente ingresamos en el navegador Google Chrome en mi caso y presiono en cerrar sesión. Desde el navegador de tu computadora puedes cerrar sesión en los tres puntos arriba a la derecha y luego en cerrar sesión. Si en tu teléfono no encuentras dispositivos vinculados, simplemente tienes que ir al apartado de configuración. Y luego en dispositivos vinculados, aquí encuentras todos los dispositivos en los que está abierta tu cuenta de WhatsApp. Ingresas en el que quieras y cierras la sesión. El programa o la aplicación de WhatsApp de Windows es exactamente lo mismo. Presionas en vincular con número de teléfono, buscas el país de origen, enseguida escribes el número de teléfono, presiona el siguiente y automáticamente te llega la notificación en tu teléfono. Así que presionas ahí en la notificación, escribes los seis dígitos que te está indicando en la aplicación de WhatsApp y automáticamente inicia sesión en la aplicación. Nos vemos en otro video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!